Argentina, la Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos dé vida. Vamos a hacer ese país, se lo debo a Stanislao y ustedes se lo deben a sus hijos, y todos tenemos que hacer ese país. Yo estoy seguro, estoy seguro que hoy la Argentina dio un veredicto claro que dice cambiemos, cambiemos en el mejor sentido. Que dice cambiemos, que dice terminemos con este tiempo y empecemos a construir otro, porque la realidad lo que Argentina se dio cuenta era que el cambio éramos nosotros, no ellos, nosotros éramos el cambio.